Música Consagración a Jesús por María 33 días de preparación para consagrarnos a María según la verdadera devoción de San Luis María de Montfort Hoy estamos en el día número 14 de esta consagración a Jesús por manos de María y vamos a seguir este camino por el cual nos vamos a ir conociendo a nosotros mismos pidiendo así la gracia del Espíritu Santo que nos pueda iluminar y reconocer aquellas cosas que nos apartan de Dios para poder ir así juliendo a nuestro interior Así que te invito a que en este momento te pongas en oración junto a nosotros En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Después de cada invocación se dice, ten piedad de nosotros. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ten piedad de nosotros. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste. Ten piedad de nosotros. Espíritu por inspiración del cual han hablado los santos hombres de Dios. Ten piedad de nosotros. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas. Ten piedad de nosotros. Espíritu que das testimonio de Cristo. Ten piedad de nosotros. Espíritu de verdad, que nos instruyes sobre todas las cosas. Ten piedad de nosotros. Espíritu que sobreviene a María. Ten piedad de nosotros. Espíritu del Señor, que llena todo el orbe. Ten piedad de nosotros. Espíritu de Dios, que habitas en nosotros. Ten piedad de nosotros. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Ten piedad de nosotros. Espíritu de consejo y de fortaleza. Ten piedad de nosotros. Espíritu de ciencia y de piedad. Ten piedad de nosotros. Espíritu de temor del Señor. Ten piedad de nosotros. Espíritu de gracia y de misericordia. Ten piedad de nosotros. Espíritu de fuerza, de dirección y de sobriedad. Ten piedad de nosotros. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz. Ten piedad de nosotros. Espíritu de humildad y de castidad. Ten piedad de nosotros, Espíritu de benignidad y de mansedumbre Ten piedad de nosotros, Espíritu de multiforme gracia Ten piedad de nosotros, Espíritu que escrutas hasta los secretos de Dios Ten piedad de nosotros, Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables Ten piedad de nosotros, Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma Ten piedad de nosotros, Espíritu en el cual renacemos Ten piedad de nosotros, Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones Ten piedad de nosotros, Espíritu de adopción de los hijos de Dios Ten piedad de nosotros, Espíritu que en lenguas de fuego sobre los discípulos apareciste Ten piedad de nosotros, Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos Ten piedad de nosotros, Espíritu que distribuyes vuestros dones a cada uno como quieres Ten piedad de nosotros, Sednos propicios, perdónanos Señor Sednos propicios, escúchanos Señor Después de cada invocación se dice, líbranos Señor De todo mal, líbranos Señor De todo pecado, líbranos Señor De las tentaciones e insidias del demonio, líbranos Señor De toda presunción y desesperación, líbranos Señor De la resistencia a la verdad conocida, líbranos Señor De la obstinación y de la impenitencia, líbranos Señor De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos Señor Del espíritu de fornicación, líbranos Señor De todo espíritu humano, líbranos Señor Después de cada invocación se dice, te rogamos, óyenos Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo Te rogamos, óyenos Por la concepción de Jesucristo hecha por tu operación Te rogamos, óyenos Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán Te rogamos, óyenos Por tu advenimiento sobre los discípulos Te rogamos, óyenos En el día del juicio por nosotros pecadores Te rogamos, óyenos Para que, así como vivimos en el Espíritu, obremos también por el Espíritu Te rogamos, óyenos Para que, recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos Te rogamos, óyenos Para que, viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne Te rogamos, óyenos A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne Te rogamos, óyenos Para que no te encontristemos a ti, Espíritu Santo de Dios Te rogamos, óyenos Para que seamos solícitos en guardar la unidad de Espíritu en el vínculo de la paz Te rogamos, óyenos Que quitas los pecados del mundo Perdónanos, Señor Cordero de Dios Que quitas los pecados del mundo Escúchanos, Señor Cordero de Dios Que quitas los pecados del mundo Ten misericordia de nosotros Oremos Te pedimos, Señor, nos asista a la virtud del Espíritu Santo Para que purifique clementemente nuestros corazones Y nos preserve de todo mal Por Jesucristo nuestro Señor Amén Salve, estrella del mar Sata madre de Dios Madre siempre virgen Dichosa puerta del cielo Tú que fuiste saludada por el ángel Gabriel Madre de los vivientes Nueva Eva Concédenos paz Rompe los lazos de los pecadores Danos a los ciegos Aléjanos del mal Alcánzanos de Dios el gozo Muestra siempre que eres madre Que él reciba de ti nuestras oraciones Aquel que se hizo tu hijo Aquel que por nosotros se hizo carne Oh Virgen sin igual Virgen dulce entre todas Alcánzanos el perdón Danos un corazón humilde y puro Asanta nuestra vida Asegura nuestra ruta Para que, contemplando a Jesús Compartamos sin fin tu alegría Alabanza a Dios Padre Gloria a Cristo Soberano Como al Espíritu Santo A los tres el mismo honor Amén Letanías de la Santísima Virgen Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Cristo, óyenos Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial Ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo Ten misericordia de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios Ten misericordia de nosotros Después de cada invocación Se dice, ruega por nosotros Santa María Ruega por nosotras Santa Madre de Dios Ruega por nosotras Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotras Madre de Cristo Ruega por nosotras Madre de la Iglesia Ruega por nosotras Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotras Madre Purísima Ruega por nosotras Madre Castísima Ruega por nosotras Madre Virginal Ruega por nosotras Madre Sin Mancha Ruega por nosotras Madre Inmaculada Ruega por nosotras Madre Amable Ruega por nosotras Madre Admirable Ruega por nosotras Madre del Buen Consejo Ruega por nosotras Madre del Creador Ruega por nosotras Madre del Salvador Ruega por nosotras Virgen Prudentísima Ruega por nosotras Virgen Digna de Veneración ruega por nosotros, Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, Virgen poderosa, ruega por nosotros, Virgen clemente, ruega por nosotros, Virgen fiel, ruega por nosotros, espejo de justicia, ruega por nosotros, trono de sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso digno de honor, ruega por nosotros, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina elevada al Cielo, Ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros, Reina de la Familia, Ruega por nosotros, Reina de la Paz, Ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, Ten misericordia de nosotros, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, que suplicamos, Señor Dios nuestro, que nos concedas a nosotros, Tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y de cuerpo, y por la intercesión gloriosa de la bienaventurada Virgen María, librarnos de la tristeza presente, y poder gozar de la eterna alegría, por Cristo nuestro Señor. Hoy vamos a meditar, como venimos haciendo en varias oportunidades, el texto de Imitación de Cristo, libro 111, capítulo 13. De la obediencia del súbdito humilde a ejemplo de Jesucristo. Hijo, el que procura sustentarse de la obediencia, él mismo se aparta de la gracia. Y el que quiere tener cosas propias, pierde las comunes. El que no se sujeta de buena gana a su superior, señales que su carne aún no le obedece perfectamente, sino que muchas veces se resiste y murmura. Aprende, pues, a sujetarte prontamente a tu superior, si deseas tener tu carne sujeta. Porque tanto más presto se vence al enemigo exterior, cuanto no estuviera debilitado el hombre interior. No hay enemigo peor ni más dañoso para el alma que tú mismo, si no estás bien avenido con al espíritu. Necesario es que tengas verdadero desprecio de ti mismo, si quieres vencer la carne y la sangre. Porque aún te amas muy desordenadamente, por eso temes sujetarte del todo a la voluntad de otro. Pero, ¿qué mucho es que tú, polvo y nada, te sujetas al hombre por Dios, cuando yo, omnipotente y altísimo, que crié todas las cosas de la nada, me sujeté al hombre humildemente por ti? Me hice el más humilde y abatido de todos, para que vencieses tu soberbia con humildad. Aprende, polvo, a obedecer, aprende, tierra y lodo, a humillarte y postrarte a los pies de todos. Aprende a quebrantar tus inclinaciones y a rendirte a toda sujeción. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.